Yo tengo una cosa que veo sándwiches en todos lados Soy un fanático del sándwich No sé qué comer, me como un sándwich Un sándwich puede ser un jamón, queso, lechuga y tomate Un tradicional O puede ser un sándwich pan, manteca pan Todo lo que empiece con pan y termine con pan A mí me parece bárbaro Yo veo sándwiches en todos lados Estoy comiendo un asado Sirven el chori Y ha habido pan en la mesa Yo me hago un chori Y no era momento para el chori Era momento para comer asado Yo salgo un boliche, me chupo Y me como un sándwich después Viste que tenés el choripan El morcipan El matambrepan Me voy a decir Claro culio, tengo razón yo Entonces todo lo que empiece con pan Y termine con pan Es rico Yo creo que el sándwich es uno de los mejores inventos del mundo Porque sirve para cualquier momento Sirve para la cartera de la dama Para cuando el caballero está manejando Para cuando la mujer está manejando Para cualquier momento siempre es bueno Un buen sándwich Uno por ahí se replantea Comer el sándwich Cuando te dicen Que en un sándwichito Dos discos de arroz, jamón y queso Y me caga trompada Nunca más me reemplace El pan por el arroz culio Que me ven y propone Esa falta de respeto el sándwich El sándwich pan Del pan que engorda Del pan que hace mal El pan que el sábico le tiene miedo ¿Me entiendes? El sábico que como otro sándwich Que me parece perfecto Pero no me vengas a discutir El pan, el pan de trigo El pan que te rompe los brackets Cuando vos te ganes ¿Me entiendes? Ese pan francés Que vos haces Y te salta el bracket Vos vas a decir Esto es un buen pan culio Yo soy de los que catan el pan Por ejemplo yo voy y te compro un sándwich Y me da un sándwich ¿De cuándo? Le pregunto No, es de hoy Me está chamuyando culio Y me lo trae y le hago ahí Y ahí si está bien Lo compro Y si no Ya se está medio gomoso Como que estuvo tres días en la heladera Y yo ¿sabes qué? Pártelo en el orto Porque eso no es sándwich Yo creo que la mejor época de la vida Fue cuando surgieron los pebetones Porque antes no se comía un pebetito Y no sé quién fue el iluminado Que en un momento dijo Si hacemos pebetones Y ahí dije Wow Dios está de mirado Los momentos más lindos Cuando vos caes a la despensa Ya tenías confianza Con el despensero Le decían Maestro Me hace un sándwich Y vuelve ahí el despensero Que lo corta Que encima el despensero Tiene como una cosa Viste que es como Que lo corta Agarra el sachet de mayonesa Que hace Y le pone Dos de jamón Dos de queso Y te dice ¿Le querés poner un poquito más? Voy a decir Sí, curioso Llénalo de lo que sea Ponele picle Lavandina Aceite Lo que sea Pero llénalo Y apriétamelo Y dame el opa Así que cualquier persona Que quiera discutirme Que el pan No es uno de los almuerzos O de las meriendas Más ricas del mundo Vénganse de uno Y nos juntamos En el puesto de chori Más cercano Oh, ¿sabes cómo comer Un sándwich ahora, no? Bien pendejo Muestra como alabora Jajajajaja